La diputada Vega Rodríguez, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Este proyecto de ley al que queremos hoy ampliar el plazo cuatrenal es un proyecto de ley sencillo que lo que hace es establecer en el Código Penal como agravante de un delito el hecho de que la víctima haya sido atacada o que el delito se haya cometido en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Este proyecto de ley nació en el marco del asesinato de Jairo Mora que todos recordarán era un activista que cuidaba a las tortugas en Moín y que fue asesinado con un contexto hoy todavía irresuelto y bastante dudoso por defender la no explotación de las tortugas en Moín. De más decir que este proyecto aplica para todos los activistas de derechos humanos en un círculo muy amplio. Ambientalistas, defensores de derechos humanos por diversos motivos, defensores de la libertad religiosa, defensores de movimientos de discapacidad, lo que sea. Aquí lo que queremos es ver que una persona que defienda los derechos humanos en cual sea su espectro no sea atacada o violentada y que esto sea un agravante mayor para la persona que ataca a una persona en el ejercicio de la defensa de derechos humanos. El mundo cada día está teniendo más ejemplos de asesinatos de este tipo. Hay que mirar los demás países del mundo y una realidad cercana en Centroamérica cuando día a día personas por proteger los recursos naturales mueren asesinadas y esto queda impune. Entonces el proyecto de ley simplemente pretende crear un agravante para que la persona que se ha atacado en el ejercicio de la defensa de derechos haya un agravante mayor al delito. Somos conscientes de que todavía hay que meterle un poco de técnica al texto y que hay que hacer algunas adecuaciones y por eso tenemos un compromiso desde la Comisión Especial de Ambiente para incorporar todas las observaciones que vengan de los partidos, sea de Liberación Nacional, sea de Restauración Nacional que sé que tienen algunas observaciones para añadirle al proyecto. Yo como presidenta de Ambiente me comprometo a verlos y a incluirlos eventualmente si fuera el caso. Importante que aprobemos este proyecto. Hoy nos mandaron una carta firmada por casi 100 organizaciones de todo tipo donde nos solicitan como plenario no matar esta discusión y poder seguir trabajando en el proyecto. Hoy nada más estaríamos dando un visto bueno para seguirlo trabajando y hacerle las correcciones que haya que hacerle en la Comisión de Ambiente. Gracias. Gracias.